Hay clavelitos rojos Yo te guardaré siempre en el fondo de mi vida Como un recuerdo santo de mi madre querida Como un recuerdo santo de mi madre querida Mi pecho lanza un grito y al cielo una mirada Para pedirle a Cristo, Cristo bendito Dios No te lleves mi madre, mi madrecita buena Mi madrecita santa, que mitiga mis penas Mi madrecita santa, que mitiga mis penas Música Hay clavelitos blancos, que en los pechos heridos Van pregonando amores, amores ya perdidos Pobre los que lo llevan, sin la madre en este mundo Cuando pienso en la mía, yo lloro y me confundo Cuando pienso en la mía, yo lloro y me confundo Las madres son pedazos, de corazones buenos Los hijos son las hojas, del árbol de ilusión El que la tenga viva, debe quererla mucho Y el que la tenga muerta, rezarle una oración Y el que la tenga muerta, rezarle una oración Y el que la tenga muerta, rezarle una oración Y el que la tenga muerta, rezarle una oración Música